Hoy estamos aquí en Risaralda porque queremos presentar lo que tiene que ver nuestros centros potencia que tienen todas las estructuras de supercomputación. Muy importante esta noticia que nos traen de traer a la ciudad de Pereira un centro potencia para que los ciudadanos puedan capacitarse y puedan reforzar esas competencias laborales. Viene totalmente dotado con su infraestructura y con internet de alta velocidad. Comprometidos con la transformación digital del departamento y por eso hoy celebramos que lleguen al departamento estos dos centros potencia. La ventaja es que esto se entrega llave en mano, lo único que hay que hacer por parte de la Gobernación Alcaldía es inaugurar. Están los equipos, la infraestructura se entrega al 100% y en 14 meses los vamos a tener. Este programa que inicia hoy de Pereira para todo Risaralda es un programa verdaderamente revolucionario. Creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad en nuestras manos y creo que es agradecérselo también al ministro, al Ministerio de las TIC, a nuestro gobierno que esté pensando en cómo con las comunidades educativas podemos aportar en esa transformación. Aprovechemos estas oportunidades que además son gratuitas y que tienen un costo muy valioso para generar competitividad y conocimiento en nuestro departamento. Me inscribí en el programa de Talentotec porque quiero fortalecer los conocimientos para el sector turismo principalmente, que es donde me desempeño. Esto nos va a formar un nivel de conocimiento importante, élite y una base para que tanto empresas y el ecosistema de Risaralda lo pueda aprovechar y así podamos desarrollar esta región.